Hola, ¿qué tal? Bueno, ya estamos por aquí otra vez en la obra y nada, como el otro día os gustó bastante el vídeo que hice con el encofrado con tablas de madera, pues hoy ya está del todo preparado, van a hormigonarlo dentro de una horita, así que ya está todo listo y he pensado que sería buena idea subirme aquí arriba y poder enseñaros cómo está preparado. Así que nada, otra vez más, le damos la vuelta a la cámara y lo vemos. Vale, pues nada, aquí tenemos el encofrado, como veis, están puestos los tablones de madera a la cara interior de donde se va a realizar el hormigonado, ¿vale? Aquí, bueno, estoy subido en el andamiete este preparado, que está bastante bien. Y nada, pues como veis aquí están estos tablones, en la parte de afuera está la plancha de hierro y está apuntalada a ese lado. Este es el espadín que os decía el otro día, que atraviesa por aquí, ¿veis? Atraviesa y aquí se sujeta, de manera que esto hace presión así, tiene un montón, hace presión así para que el hormigón pues no abra el encofrado. Vale, por este lado está todo apuntalado, bueno, no lo podéis ver bien. Aquí dentro, a ver si consigo que se vea, ¿veis? Están los separadores, a ver si lo consigo enfocar bien, ahí está. Vale, esos son los separadores, ahí tenemos uno, ahí tenemos otro. Y bueno, y alguno me diréis, oye, pero solo tiene una barra. ¿Cómo es eso, no? Bueno, pues en realidad no es que solo tengo una barra. Es que en este caso, como aquí, va a venir, a ver si lo puedo coger esto bien, como aquí, este sería el muro y aquí va a venir el forjado. Lo que ocurre es que como queremos que por la cara exterior no se vea el corte del muro, pues se va a hormigonar el muro hasta la cara superior del forjado y luego el forjado va a venir por aquí. ¿Veis? Estas esperas, que en realidad no son esperas, en realidad son el armado interior del muro. Lo que pasa es que se le ha hecho aquí un tape, ¿veis? Esto es un tape que se ha hecho para que cuando acometa el muro, cuando el muro esté terminado, aquí va a haber un escalón y aquí, en ese escalón, va a ser donde se va a alojar el muro y se va a hormigonar todo junto. Ay, perdón, el forjado. Para que sea todo una misma pieza. Entonces no es que el muro tenga armado de una sola barra. Tiene armado de aquí una barra exterior y otras barras en el interior. Y aquí es donde vendrá el futuro forjado hacia allí. ¿Vale? Pues nada, pues eso es lo que os quería contar. Como veis, bueno, os comentaba el otro día que se va a hormigonar dentro de media horita o así, entonces, como os comentaba el otro día, esta madera está empapada. Está totalmente mojada. ¿Para qué? Para que no coja. El agua del hormigón, evidentemente. Porque si no, pues ya sabéis, ya os conté lo que pasaría, que el agua del hormigón se metería dentro del poro de la madera y luego sería muy complicado sacarla. Además, la madera también, como está empapada, cuando se seque, pues será más fácil de soltarla porque perderá volumen. Aquí, en esta zona que hay pilar, pues lo mismo, se ha puesto este tape para que estas varillas se queden en la cara del forjado y luego continuarán hacia arriba y estas se quedan en la parte del muro. Vale, pues nada, pues eso es. Así que, a ver, me giro por aquí. Aquí sí que tengo que ir con un poquito más de cuidadito que ir con el móvil, pues seguramente no será lo más apropiado. Pero por eso no me estoy moviendo mucho, estoy en el sitio con mi barandillita, con mi todo y con precaución. Siempre hay que ir con mucho cuidado ahora. Vale, pues nada, a ver... Ay, mira, aquí os podría haber enseñado... ¿Veis cómo está quedando por dentro la obra? Ya os enseñaré, os iré enseñando más cosas. Pero de momento, yo creo que no se me ocurre nada más que comentaros. En cuanto vea alguna otra cosa más, aquí estaremos. Ricarario, en la obra, el reportero más dicharachero. ¡Hasta luego!